Hola, ¿qué tal? Bueno, por fin volví con los fandoms Hace tiempo que no los hacía y era porque estaba ocupada con mis clases y aparte, mi celular estaba lleno de memoria y tenía que eliminar algunas cosas y fue difícil porque se pone pesado mi celular y todo eso pero por fin lo logré y ahora estoy aquí Bueno, sin más que decir empecemos ¿Me da miedo la oscuridad? Avisa a vos ¿Qué haces gilazo? ¡Argh! Mira mis copas con mi paloma Estoy triste huevón Quería un culo sin copas No es por eso ¿Entonces por qué? Porque te convertiste en lo que sabíamos criticar México Eh... Huevón Conchito ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo esto del pegamento Pero... Ida plebe Tú sabes que apoyamos que tengan tu chingadera ese de uniforme de la utlar pero... ¿Por qué esas pinches medias? Pues tenía que combinar ¿No? No mames pinche joto ¡Qué lindo! Hey Venezuela ¿Podrías grabar un vídeo conmigo? Dale pues solo déjame terminar de cocinar y grabamos Pero... ¿De qué será el vídeo? Bésame la mazorca Bésame la mazorca ¿Qué? Bolivia reclamando su mar A ver chile Te estoy pidiendo su buena fe Me voy a tratar de mimar Estúpido Que no te voy a declarar a la guerra Y espero que quien te cree Para programarme mimar Estiota Reclamo mimar Ahora mismo que si no Te voy a levantar la cara Chile vente aquí Quiero mimar Ahora mismo O sea... ¿Qué güey? Muy bien Bolivia Así se hace Reclamo lo que es tuyo Eñe Se pronuncia Eñe España Eñe No Eñe Es una puta Eñe Cojones Cojones Anormal gilipollas Retrasado de mierda No tengo Hey Fisplantin Ya O loco Ya ¿Ted O了 O Quere Gracias por ver el video.